¿Qué es la donación de la herencia de un homicida? Iván Otero, padre de uno de los estudiantes que fue testigo de la masacre, argumenta que si Cruz y sus abogados quieren ayudar, deberían apoyar el movimiento que pide más regulación y control a las armas, así como a quienes padecen enfermedades mentales. Exigencia que este padre le hace también a las autoridades y líderes políticos. Hay una parte de la sociedad norteamericana que quisiera que esto se olvidara sin hacer ningún tipo de reformas. De acuerdo con la defensa de Cruz, el joven quiere donar el dinero de su herencia a una organización que elijan los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Aunque el monto aún es indeterminado, se sabe que Cruz comparte junto a su hermano un seguro de vida que fue de su madre, valorado en 50 mil dólares, además de tener acciones de Microsoft por más de 2 mil 200 dólares. Sin embargo, la herencia del joven podría alcanzar el millón de dólares, según datos financieros que aún investigan y tratan de corroborar sus abogados. Desde la mayoría, Stottman Douglas y sus familiares, es insuficiente el ofrecimiento hecho por la defensa de Nicolás Cruz. Más cuando en menos de una semana se han recibido amenazas que atentan contra la seguridad de estos estudiantes. Desde Parlan, Florida, María José Martínez, Cierre de Edición.